Yo soy médico de staff de Moiname también del Hospital de Clínicas, del Hospital Rivadavia, del diagnóstico de la Suizo, como verán, trabajo en muchos lugares y gano poco, no tengo opción. Por ejemplo, los expertos que recién habíamos hablado, los objetivos de la clase básicamente es que todos nos concentremos en estos minutos que vamos a estar acá y que en mayor o menor medida intentamos aprender ustedes, nosotros repasar lo máximo posible en los algoritmos del manejo del dolor, en los algoritmos del camino crítico, que tengan en cuenta los tiempos para la repercusión, que sepan qué hacer si están en centros con hemoinamia o sin hemoinamia y sin hemoinamia jerarquizando el rol fundamental que hoy tienen los trombolíticos sobre todo en un país tan grande como el nuestro. Y a pesar de esto también quiero que cuando termine este simposio o esta clase salgan y tengan ganas de seguir aprendiendo, porque esa es la principal premisa de uno cuando uno tiene una motivación extrínseca. Y finalmente, al final de estos 90 minutos, esto es muy importante, ustedes puedan impactar positivamente en la vida de sus pacientes. Entonces cuando yo puse esta diapositiva me puse a pensar, bueno, pero qué es un impacto. Y fui a la antigua Roma y veo a los romanos luchando, clavándose las lanzas, impactando. Entonces me imaginé que de ahí venía la palabra impactar, que es clavar hacia adentro. Con respecto a la física, se produce por un choque entre dos cosas en movimiento. Y fíjense ustedes, este asteroide como impacta en la Tierra y hace 2000 años dejó un cráter de 300 kilómetros de longitud en África. Entonces probablemente el concepto de estas primeras diapositivas es que en ese momento, cuando el paciente tiene el síndrome coronario con Supra-ST, lo que ustedes hagan, en esos momentos va a dejar una huella imborrable en su miocardio y en su vida y en la vida de sus familias y en la vida de la sociedad. Para presentarles el caso, entonces, un paciente masculino de 55 años con un peso de 85 kilogramos, una talla de 1.70, un índice de masa corporal de 29.4, sedentario y sobrepeso, no tenía antecedentes cardiovasculares, sí antecedentes de epilepsia, que estaba en la calle, podía hacer cualquiera de nosotros a las 10 de la mañana cerca del Hospital Rivadavia. Rivadavia, refiere un episodio de desmayo, cuando llaman a la ambulancia, activan el sistema de emergencia a través del SAME, el SAME lo va a buscar, llega a las 10 y 10, o sea que a los 10 minutos llegó la ambulancia, estaba cerca evidentemente, acá lo alzan al paciente y lo trasladan al Hospital Rivadavia. En la ambulancia del hospital no tiene electrocardiógrafo en el momento, pero sí tiene desfibrilador. A los 10 minutos entonces llega al hospital, con un diagnóstico de un síncope en vía pública y en el prehospitalario le constataron una herida cortante en el arco superciliar con 155-60 de A, esto es en la ambulancia, y una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto. Como peródromo tuvo una molestia precordial, síncope con TEC, al examen físico, lo que habíamos dicho recién, la herida cortante de 3 centímetros en el arco superciliar derecho, y los vitales con 160-90, 100 de latidos por minuto, 20 respiratoria y saturando al 97%. Se le hace un electrocardiograma, esto ya en la guardia del hospital, a los 10 minutos de su ingreso, en el cual se visualizan Supra ST en AVR, Infra en D2, D3, ABF, D4, D5, D6 y también Supra B1, AB3. Hasta el momento, Leandro, ¿querés comentarnos algo? Bien, la verdad que llama la atención lo rápido que llegó el examen, por un lado muy bueno, y lástima que no se pueda hacer un electro, porque si sabíamos el diagnóstico, podíamos ir acelerando un poquito las cosas antes de que llegue el paciente. El electro antes de los 10 minutos está perfecto, y bueno, llama mucho la atención este electro en un paciente que tiene síncope, que tiene como pródromo dolor precordial, la presencia de tantas derivaciones con Infra en el nivel del ST, con la transición del ST entre B1 y B2 o B3, en este caso Supra B3 no lo veo tanto, el Supra en el nivel del ST que vemos en AVR, bien característico de enfermedad de tronco, de múltiples vasos, en este caso el Infra que hay en D2 por sobre B3, el Supra de AVR mayor que B1, digamos todo esto nos orienta o de aproximar al tronco como arteria responsable del infarto. Sí, 0,020,024, ¿no? Yo veo un Correse ancho, no sé si estoy viéndolo así demasiado a consumo o qué, pero no sé si tiene 0,12 y si esto no representa un bloqueo de rama. Está un poquito estirado el electro y la presencia de Q en T1 y AVL descarta el bloqueo completo de rama izquierda. El primer vector está presente, con lo cual no es un bloqueo completo de rama izquierda, y el QRS debe medir 100 milisegundos, 80, tal vez un poquito más, no tiene ninguna imagen de bloqueo típica. Muy bien lo que decía Leandro, cuando uno ve un electro, eso para todos, con 7, 8 derivaciones con infras nivel del ST, más supra nivel en AVR y B1, B2, tiene que pensar en enfermedad coronaria extensa, tronco como primera opción, ya huelen, lo pone en su libro, como patente de infarto de tronco, o enfermedad de tres vasos extensa. Ya podría explicar por qué el paciente tiene como primera manifestación el síncope. Es muy inhabitual tener un infarto como primera manifestación síncope en un paciente joven. En un años o después de los 80 años puede ocurrir, pero en un paciente de 55 años es muy infrecuente. Con lo cual cuando uno lo tiene, tiene que pensar en algo, y ese algo puede ser o una arritmia que no se detectó, o lo más probable una caída brusca del gasto cardíaco por la isquemia extensa del miocardio. O Pablo, ¿quieres agregar algo? ¿No? Algo que se ve en el 100% de los infartos de tronco es el supra del AVR, el que el AVR sea mayor que B1, el 100% tiene infra en D2 más que D3, digamos que es un patrón muy específico y sensible de enfermedad de tronco. No, yo pensaba en este paciente, y con este tema de la telemedicina, Fernando, ahí que están viendo, ¿qué pasaría si la ambulancia hubiese tenido un electrocardiograma? Se lo hubiese hecho ahí en el momento, y ya se hubiese transmitido ese electrocardiograma al centro, interpretado obviamente con su pradenilidad del ST, para que se prepare el servicio de hemodinamia para que pase el paciente. En este caso, que está a 10 minutos, es como que no tiene mayor impacto, pero seguro lo que vos decís es clave para todos los sistemas de emergencia, que puedan tener un electrocardiograma. Que el SAME no tenga electro, entiendo que es parte de la política de foco más en accidentes, y no tanto en manejo de emergencias cardiovasculares, pero la posibilidad de tener un electrocardiograma, poder hacer un diagnóstico y preactivar al servicio de hemodinamia del hospital más cercano a donde se encuentra esa ambulancia, sería lo ideal para que cuando llegue ese paciente con un infarto en curso, ya el equipo esté preparado con la sala lista, y todo armado para hacerle la angioplastia rápidamente. Más allá de la cercanía, lo importante tampoco es llevarlo a un lugar que no tenga disponibilidad de hemodinamia, si yo hice el diagnóstico antes, ahí sí se pierde mucho tiempo. Una pregunta, ¿el Rivadavia tiene hemodinamia? Sí. Yo para agregar una cosa más a lo que vos decías, no solo que tenga hemodinamia, sino que en el momento se averigüe y la sala esté libre, digamos. Eventualmente, si tienen dos salas, bueno, no habría problema. Pero es redirigirlo a un lugar que lo espere con la sala libre para tratarlo inmediatamente. Están en las derechas y dorsales. Y ahora, si quieren, vamos a la primera pregunta. Mientras tanto, la voy leyendo. Ahí va. En el manejo inicial del dolor torácico, ¿qué otra conducta tomaría? ¿Crearían trombolíticos? ¿Crearían trombolíticos? Esa no es, Rosín. Gracias. 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 Si querés poneme el PowerPoint, así... La anterior, así leo la pregunta. ¿Esperaría al laboratorio para tomar conducta? ¿Llamaría al electrofisiólogo para la evaluación del síncope? ¿Solicita un eco? ¿Solicitaría un ecocardiograma? ¿O realizaría una ciriocardiografía de urgencia? Acá no funcionó el mentimeter. Si a alguien se le ocurre otra cosa distinta a realizar una cronografía, creo que no tenemos dudas y la mayoría, como decíamos recién, lo derivaría a un centro con hemoinarma. Este era el laboratorio que se hizo al ingreso, no tenía alteración de la función renal, el cuadrograma estaba bien, los clínicos de guardia le piden la troponina y CPK. Y como resumen hasta acá, es un paciente que se asume como un síndrome coronario agudo, con elevación del ST por el electro, se solicita a los 20 minutos más o menos una cronografía de urgencia, esta es nuestra sala, y fue medicado en la guardia, premedicado con aspirina 300 miligramos, ticagrelor 180 miligramos y se inicia dosis de nitroglicerina. Rodrigo, te puedo interrumpir para remarcar algo que vos mencionaste. Entonces, muy importante en este tipo de pacientes que estamos sospechando que tienen un infarto en curso, no demorar nada en esperar estudios complementarios. Si nosotros esperamos un laboratorio para ver unas enzimas y tardar media hora, 40 minutos, o un ecocardiograma, o cualquier estudio, es demorar y es esperar a que el paciente se complique o el infarto vaya generando más daño irreversible a nivel de la función ventricular. Entonces, esto es algo que me parece muy importante para enfatizar, y de hecho nosotros lo que hicimos en el ICVA ya hace un par de años es generar todo un sistema de acelerar el tiempo entre que el paciente toca la puerta del hospital a que se le hace la angioplastia, que se atraviesa la cuerda la oclusión coronaria. Y para eso a veces hay que incluso bypasear la guardia. A veces el paciente, si ya tenemos el diagnóstico en la ambulancia, no es este el caso porque el electro no estaba, pero si ya tuviésemos el electro en la ambulancia de elevación del ST, el paciente va así vestido con la ropa que tiene de calle a la sala de cateterismo sin hacer nada. O sea que la gente de seguridad ya sabe, hay código de infarto, la sala está lista, el equipo si es a las 4 de la mañana ya se lo llama y ya está esperándolo, y el paciente va directo a la sala. Jorge, ¿nos querés contar cómo están haciendo en la Suiza la preactivación en pacientes con supra? Buenas tardes, soy Jorge Pacheco, soy cardiólogo de la unidad coronaria de la Suiza Argentina y hemodinamista del sanatorio de Los Arcos. En el servicio de hemodinamia, el servicio de cardiología de la Suiza Argentina tenemos por WhatsApp, un WhatsApp de la institución, al cual envían el electrocardiograma y lo evalúa el cardiólogo que está de guardia. En ese momento se comunica con el médico que está en el domicilio y define si es para llamar hemodinamia en el momento, si es para traerlo de urgencia o si va a la guardia antes de cualquier otra evaluación. Lo cierto es que, ¿cuántos de acá trabajan en guardia? Levanten la mano los que trabajan en guardia. Uno. Dos. En guardia cuando llega un paciente con un síncope, ¿cuántas veces llega un paciente con un síncope? Y lo que tiene uno que resaltar, sobre todo cuando uno no es un cardiólogo, es el síntoma que tuvo antes o previo al síncope, que es lo que le llama la atención en un principio al médico que está en la guardia. El paciente presentó dolor per cordial y después se desploma. Eso nos debe hacer pensar que el cuadro probablemente es de la complejidad de un evento cardiovascular. Porque si el paciente por ahí viene con este que no había comido o un día muy caluroso, pues pensamos en un síncope joven que además tiene epilepsia. Entonces la evaluación inicial de este síncope nos obliga a pensar de que de pronto el paciente tuvo algo, un colapso cardiovascular que lo llevó a desmayarse, a perder la conciencia. Entonces lo ideal es eso, que si se puede hacer el electrocardiograma en el momento y enviarlo al centro donde se vea la referencia, entonces ahí se podría activar hemodinamia y estarlo esperando como decía el doctor Fernando Cure. Sí, a mí me parece muy interesante lo que vos mencionás y a raíz de esto me gustaría que si nos pueden hacer un breve comentario de cómo se manejan en los otros centros para ver cuál es el reflejo de cómo estamos procediendo ante un paciente que obviamente cuando ingresa derivado y uno ya tiene la preactivación es todo mucho más sencillo y entiendo que los tiempos son menores. Pero en este tipo de pacientes donde quizás los que somos cardiólogos los sospechamos pero la gente que por ahí trabaja en emergencias y está más acostumbrada al politrauma quizás se impresiona más por la fractura que puede tener o la lesión y no por lo cardíaco. Entonces me gustaría saber cuál es la realidad de los otros centros y le voy a pasar la palabra al doctor Duronto para que un poco nos relate cómo se manejan en fundación y cuál hubiese sido una conducta apropiada. Obviamente no buscamos enfermedad coronaria en todos los síncopes porque vos sabés que la causa menos frecuente de síncope es la enfermedad coronaria, por lejos. En un sujeto joven que tuvo dolor antes de la pérdida de conocimiento entonces la cosa cambia. Pero para eso hay que rescatar el interrogatorio del dolor que tuvo el paciente. Eso es básico del médico que lo ve. Porque este paciente sin el interrogatorio previo al dolor y sin el electro podía pasar horas esperando una evaluación en la guardia y nadie hacía el diagnóstico. Y la otra cosa es cuando el paciente se recupera si tiene o no tiene angina presente al momento. Que eso no quedó muy claro del interrogatorio. No, no tenía. Angina no tiene. No tenía angina. O sea, tenía este electrocardiograma sin angina. Asintomático. Completamente infrecuente para alguien de 55 años no diabético. O sea, el paciente es raro por donde se lo mire. Y como marcaba él, bueno, el tema de tener epilepsia previa y todo eso en un médico no cardiólogo podría haber sido un factor confundidor. La sistemática del síncope es rápidamente el paciente ingresa, se lo conecta a un monitor, se hace un electro en lo que se puede y a partir del electro se toma la cadena de decisiones, obviamente. Si el electro es normal, bueno, ustedes saben, los estudios son mucho más prolongados en el tiempo, se hace un score y demás. Si el electro es patológico, se actúa en consecuencia. Y con este electro no hay duda de lo que hay que hacer, que es llevar la hemodinamia. Sin pasar por la unidad coronaria. Ese es un dato importantísimo y lo marcaba Fernando. Si el paciente ingresa con un protocolo de infarto, no debe pisar la unidad coronaria. Así sea en las 2 de la mañana, el paciente permanece en emergencia hasta que llega el hemodinamista o sube a hemodinamia acompañado por el médico. Cuando llega el primer técnico va a ir armando la sala, por supuesto con un desfibrilador y un médico de emergencia junto a él. Para que cuando llegue el hemodinamista ya proceda a hacer el cateterismo. Hoy estamos bien medidos por el famoso programa Time for Life, para la vida. Y bueno, hace muy bien y está organizado por Jorge Velardi y varios médicos más. Y en general los tiempos han venido acortándose en todos los centros y eso es muy bueno. Gracias a la tarea de Alfonsina Candielo y eso es porque uno empezó a controlar sus centros respecto a los tiempos que tenía y a mejorar en todo lo que puede. Protocolos como es el ICVA o nosotros, hasta simplemente apurarse y tratar de bypasear la guardia en algún caso. Ernesto, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces logran ustedes recibir por WhatsApp o ustedes o vos? ¿Cuántas veces logran recibir por WhatsApp a los pacientes o una preactivación buena? Una preactivación real, un electrocardioma con supra que el médico de la ambulancia pueda llegar a enviar. No sé si tienen comunicación entre los médicos de ambulancia o el médico que lo está evaluando en domicilio con un electro. Si le hacen una comunicación médico-médico, ¿logran que le manden por WhatsApp o por donde sea una foto del electrocardioma? ¿Es habitual que logren eso? No, no, eso es completamente inhabitual. Y primero el médico que está en la ambulancia tiene que estar entrenado para saber que lo que tiene es un infarto. Y eso es muy difícil. Tratamos de implementar el sistema con el SAME hace muchos años. Nos dimos cuenta que el 80% de los médicos del SAME no solamente no son emergentólogos, sino que tienen otras especialidades. Por ejemplo, hay ginecólogos, dermatólogos haciendo guardia en SAME. Y un porcentaje muy chiquito son cardiólogos y emergentólogos. Con lo cual, implementar un sistema como podría ser una fibrinolisis en la ambulancia si tuviéramos la droga, es imposible con el SAME actual en Argentina. Hay que entrenar a todo el personal. Con lo cual, la lectura del electro es bastante difícil. Lo que sí logramos es que algunos lo transmitan y ya verlo para nosotros preparar el servicio de hemodinamia con el diagnóstico transmitido. Pero la interpretación es muy, muy difícil. Otra cosa que marcan las guías y que queda un poco, digamos, no vista por la gente, es que cuando el paciente llega en una ambulancia a un centro que no tiene hemodinamia y el diagnóstico está hecho en la ambulancia, el paciente no debería bajar de la ambulancia, debería seguir hacia un centro con hemodinamia. Y eso no se practica. En la práctica municipal del gobierno de la ciudad, el paciente lo baja, lo ponen en el showroom, tiene que verlo el cardiólogo, tiene que hacer el diagnóstico y después generar la derivación. Es una pérdida de tiempo enorme en un centro sin hemodinamia. Eso habría que corregirlo del plan de salud y demás. Un último comentario con lo que decían, y es muy importante Stand for Life. Nosotros, uno para darse cuenta de dónde está parado y dónde está perdiendo el tiempo, necesita tomar parámetros objetivos y es lo que Stand for Life nos facilitó. Y uno a partir de ahí empieza a intentar crear políticas de mejora para cortar estos tiempos. Así que bueno, básicamente la sala cuando llega el paciente a los 25 minutos estaba ocupada, estaban los cirujanos poniendo un marcapaso. Y acá se nos genera la gran pregunta, si trombolizarlo o no al paciente. Esa es la gran pregunta también. Se sabe cuándo se entra a la sala, pero no sabe cuándo termina. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Porque estaría bueno que sea interactivo de todos. Así que, si el que quiera preguntar, sí. ¿Cómo hacen la coordinación con los sistemas de ambulancias, si no dependen directamente del centro donde están, tanto para la gente de la IVA como para la de la Suiza? Porque generalmente son ambulancias privadas, las que no acuden a domicilio. ¿Cómo hacen el contacto? Sí, está barro porque acá el sistema de salud en Argentina está muy fragmentado y tenés la salud pública, tenés la privada, tenés las ambulancias, diferentes coberturas. Y nosotros lo que hicimos fue una alianza estratégica con emergencias médicas, que es un sistema de ambulancia grande acá de Buenos Aires, y con ACUDIR. Y con ellos se hizo todo un plan de entrenamiento para justamente poder, bueno, entrenarnos en la detección de infarto, en hacer el diagnóstico y en establecer el contacto para la preactivación. Yo no me acuerdo el número de qué porcentaje de infartos tenemos preactivados del día a día. Empezamos hace muchos años con eso, como decís, Fernando. El primer año tuvimos dos casos preactivados, empezamos a recibir a todos los médicos de estas empresas en el sanatorio y después de dos años teníamos menos del 10% de preactivados. Empezamos a ir a las empresas de emergencias a hacer la capacitación y todo. Y hoy estamos, en los que vienen en ambulancia, arriba del 50% de preactivación. Y no solo estamos preactivando a esas empresas, sino muchas veces cuando uno acepta al paciente que está en camino, no retrasar el traslado, digamos, el andar viniendo siempre, aunque no me puedas mandar el electro, y después pedir un médico médico y de otras empresas hemos conseguido que nos manden al WhatsApp personal, a lo que sea, el electro y hacer una preactivación igual. Así que a veces es la voluntad del médico que está en la ambulancia y del médico que está recibiendo de poder generarlo y se puede hacer incluso si no hay relación previa con el médico, con la empresa. Un comentario nada más, que creo que algo importante de esta experiencia es que uno de los obstáculos que tuvimos fue no solo la cultura, la preactivación, sino como contaba Ernesto, era también el hecho de identificar lo que era realmente un infarto con supravención del DST. Y fue algo muy importante, lo contaba Leandro, de la participación nuestra con los servicios de emergencia, yendo a los servicios de emergencia, entrenándolos en la lectura de electrocardiogramas por parte del servicio de emergencia, digamos, de los médicos que hacen el prehospitalario, e intentando inculcar esta cultura de la preactivación y el compartir la información con nosotros. No, yo solamente agregar, cuando uno piensa así en preactivación, tiene que asumir y tolerar un porcentaje de estudios de pacientes que finalmente no eran infarto, y cuando uno hace las preactivaciones, en los sistemas de preactivación, la tasa de pacientes coronarias sin lesiones aumenta cuando uno hace la evolución. Saber que es una cosa fantástica y que es una de las cosas más, aumenta, acorta los tiempos, pero tolerar ese paciente que a lo mejor se estudia con un bloqueador a la izquierda y se estudia con un marcapaseo. En el caso puntual de este paciente, hubieses esperado, o sea, ubicándonos en el contexto real, ¿no? Sí, 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 no es la realidad de todos, esto es quizás más la vida real que lo que le pasa a algunos centros, pero en el caso puntual de este paciente, ¿hubieses usado líticos o hubieses esperado a obtener una sala disponible como para hacer una geoplastia primaria? La verdad que es un caso controvertido, es un paciente que está sin dolor, que tiene este bloqueo de rama izquierda, no sabemos si es nuevo o no, la verdad que es un electro muy patológico, y yo como dije al principio parece una lesión de tronco, pero tuvo un TEC grave, digamos, lo cual es casi una contraindicación para pasar trombolíticos, no debe faltar mucho, yo pelearía con los electrofisiólogos para que liberen la sala, digamos, si están empezando, que sigan después, y si no, que terminen, porque es un paciente gravísimo que hay que estudiar lo antes posible. Pasar trombolíticos, bolos de TNK no tenemos, esperar a que termine de pasar para después meterlo en la sala, parece que no es el lugar en la ciudad de Buenos Aires para hacer eso. Yo lo único que me quedé pensando cuando vos ponías, no sé cómo terminaba el caso, seguro que no vi cómo terminaba el caso, pero cuando le dieron TICAGRE, parece que es la tinopirina o el P2-C2 que nosotros usamos, que usamos lo más rápido posible cuando el infarto consume. El único escenario donde por ahí yo no pretrataría al paciente, o no lo daría antes, es cuando sospecho que hay enfermedad de tronco. Si hay una sospecha de enfermedad de tronco, ese paciente me parece que es el que no gano nada dándole los 15 minutos antes del TICAGRE. Me vino a la mente porque ahora aparece la cuestión de los atlíticos, y los atlíticos con TICAGRE también me hacen ruido, y los atlíticos con el TEC también me hacen ruido. No entendí qué grado de TEC tuvo, y si le quedó algún impacto de ese traumatismo, una lesión en la cara. Sí, sí, eso era una lesión en el arco superciliar de 3 centímetros, sin foco, con recuperación, aparte de la herida cortante, no tenía otra cosa. Mi concepto sería, el paciente hay que reperfundirlo lo antes posible, sí, y trataría de, con todas estas cosas de que sea a través de hemodinamia, y peleándome con hemodinamia. ¿Cuánto tiempo le toleraría? Bueno, ahí creo que está el punto, ¿no? La gravedad de su cuadro hace que yo le tolere menos tiempo a la espera de la sala. Uno dice 120 minutos a la sala, pero 120 minutos es el punto donde la angioplastia tiene beneficios en global de los infartos, no en un infarto con este impacto hemodinámico. Así que en este caso debe ser menos. Yo iría, trataría de que los cirujanos se apuren, explicaría la situación, y si no, consideraría seriamente la cuestión de los atlíticos. Una opción es, en el mientras tanto, si tengo alguna sospecha de que haya tenido lesión cerebral, por el golpe, es decir, bueno, mientras tanto hago una tomografía, y entonces ya tengo esa información en relación al lítico. Perdón, si va a tardar más de 120 minutos, tenemos el Fernández a 10 cuadras, debería poder, y ahora sí ya preactivado, hacer las cosas. Debería, ¿no? Sí, recordando que vamos 25 minutos, o sea, ya tenemos 25 minutos, y perdimos 10 minutos, porque la ambulancia no tenía electros, sino que seríamos 35. Una cosa que me cae impresionado, me pasó en Liverpool, que fui a visitar un hospital, es que ellos, en Inglaterra, tienen un sistema muy organizado de manejo de infarto agudo, donde hay centros que están habilitados para recibir a estos pacientes, 24 horas, con un tiempo puertabalón muy establecido, y ahí tienen las ambulancias, tienen un GPS, entonces vos vas viendo, lo que nos pasa a nosotros es que te viene el paciente y no sabés dónde está atascado, la verdad que nunca sabés, y ahí vos lo vas viendo en el mapa, entonces me mostraba cómo veían que la ambulancia estaba ahí, entonces ellos podían establecer cuándo iban a liberar la sala, por la proximidad del ambulante. Yendo al comentario tuyo, Juan Pablo, yo, si el paciente tiene tronco tapado, no importa, para mí este paciente es angioplastia sí o sí, o sea, para mí estar con ticagrelor, digamos, estar con un antiagregante potente, me parece que es muy importante, y prácticamente no me importa la anatomía, porque la anatomía sería muy raro, yo creo que uno en 200, uno en 300, no me acuerdo qué paciente mandamos a cirugía en agudo, bueno, que vaya la angioplastia, pero es raro, más podemos hacer quizá angioplastia a un vaso, y hemos hecho puente a una cirugía, porque tenía otras cosas que no se podían reparar con angioplastia, pero yo creo que la cirugía en agudo es como raro, no existe. Bueno, seguimos con la vida real. Bueno, entonces estábamos acá, como les había dicho, estamos a 25 minutos del ingreso del paciente, y ya nos habíamos pasado los 10 minutos para la trombolisis, pero estábamos en un centro con hemoinamia, y obviamente fuimos a la sala y empezamos a apurarlo, a los cirujanos en el camino le hicimos una tomografía de cerebro, acá ya se nos fueron en total 40 minutos, que no tenían signo de sangrado, de línea media, obviamente en la media que se fue demorando la sala, decidimos hacer la tomografía, y una pregunta que bueno, ya la hablamos recién, era ¿qué trombolíticos utilizarían? El único que yo tengo es streptokinase, así que bueno, y si tuviera, si lo hubiésemos trombolizado eventualmente, y si hubiese reperfundido, ¿cuándo lo derivaría a un centro de cateterismo? A las 24 horas, ni bien seguiré la sala, dentro de las primeras 12 horas, si está sintomático o en algún momento. Yo hubiera estado en el centro original, saco al paciente de marcapaso de la sala, y lo pongo a él, un marcapaso definitivo, una herida de 3 centímetros, acá con catéter endovascular, eso se puede posponer, y se puede entrar al paciente de sala. Respecto a los trombolíticos, de acuerdo con lo que dijeron, es imprudente para mí dar trombolíticos en una tomografía, el problema es que me enteré, si no tengo tomografía en mi centro, tengo que derivarlo, y ahí habría que hablar con la familia, con el paciente, y arriesgar la decisión. En un infarto de tronco, con posibilidad de shock cardiogénico y muerte, en las próximas dos horas, uno arriesgaría dar el trombolítico, sin tener la imagen, si tuviera que derivarlo, en el caso de ustedes que le hicieron, es correcto el procedimiento. Y después, las guías son muy claras, si el paciente tiene un infarto de alto riesgo, hoy dicen cualquier infarto, junto con el trombolítico sale la derivación, o sea, incluso sin terminar la infusión de trombolítico, el paciente puede ser subido a la ambulancia, y llevado a un centro con hemógeno. Sí, ese es el concepto que queríamos resaltar, y la idea es justamente por eso, por eso pusimos esto, porque por ahí uno queda con un concepto antiguo, de que uno podía esperar, y ver si era de alto, inmediatamente, al finalizar el trombolítico, tiene que estar con la derivación, y el traslado del paciente. Es interesante, porque el concepto de pensar en fármaco invasivo, que estaríamos pensando en eso, estamos derivando, creo que lo estamos derivando rápido por dos, una, porque esperar a ver si el paciente tiene o no tiene criterios de repercusión, es hacerle perder tiempo, porque si necesita una escapulastia de rescate, la necesita cuanto antes. El segundo punto es pensar en los fármacos invasivos, o sea, si el paciente, como dijo Roberto, tiene criterios de repercusión, cuando no tiene una enfermedad. Creo que ahí está, digamos, ahí la ventana de tiempo es un poco más amplia, sabemos que cuando los estudiamos muy cercanos al lítico, el riesgo parece aumentar, no solamente por las hemorragias, sino por un cierto riesgo protrombótico, que tiene que poner un estén con un lítico a bordo. Y el segundo punto es, bueno, si esperás demasiado, empezás a perder el beneficio de la reducción de eventos que hacen en el fármaco invasivo. Entonces, ahí es donde creo que el margen, como pone la guía, hoy actualmente, entre 2 y 24, parece una cosa sensata. Entonces, sí, yo lo trasladaría a todos, a un centro donde tengan hemodinamia, para que si necesita rescate, se haga rescate, y si no necesita rescate, hacerle el fármaco invasivo en ese lapso. ¿Algo otro? ¿Querés decir algo? No, lo mismo, el concepto de lo antes posible, y no va a ser antes de las dos horas, porque si no, le hubiera hecho directamente a angioplastia, antes de las dos horas. Así que es lo antes posible. Es que sí, claro. Tendría que haber entrado a la sala. Yo a este comentario le agrego otra cosa, porque como hombre del interior, de corrientes, la sala de cateterismo queda en la capital. Ustedes saben que todo el interior, tenés un viaje por lo menos de 300, 400 kilómetros, entonces depende de la distancia en la cual uno tromboliza y donde se encuentra el centro de cateterismo, yo creo que plantearía eventualmente la derivación y plantearía, pondría los tiempos para derivar al paciente. Claro, tal cual. Yo quiero hacer una pregunta. Primero, estoy disfrutando de la charla, pero me parece que, habiendo tantos expertos, los tenemos que aprovechar ahora. Estando de acuerdo con todo lo que han dicho, ¿qué hubiese pasado si tenía un hematoma sudural? Y yo la pregunta le quiero hacer a Fernando, cura, de si le pones un estén, si lo dilatás sin estén, porque puede pasar eso. Así agotamos todas las posibilidades y queda redondo el caso. Entonces, en el caso que el paciente tenga una hemorragia mayor, neurológica, en este caso, cualquier tipo, nosotros hacemos la mejor angioplastia que se puede, que esa es con estén. O sea, que no es con balón solo, ¿qué se hace? Está sangrando. El tipo se está muriendo con un infarto también. O sea, ¿qué hacemos? ¿Que sangre o que se muera? No, yo creo que un paciente, la angioplastia con balón, no, está bueno ir a esto a fondo. La angioplastia con balón solo, que de hecho es una teoría, medio que se propuso en algún momento, tiene mucho riesgo de reoclusión. Y nosotros, es muy ocasional, en algún caso de trombosis estén, hemos hecho una enfermedad con balón, o incluso sin, pero si no, es como que la mejor forma de asegurar que esa arteria no se va a tapar de vuelta, es con un estén. Es cierto que, vos tenés que antiagregarlo, doble, y ahí tenés que poner en la balanza riesgo-beneficio de un paciente, si está sangrando activamente o no, si la arteria es una diagonal, y la dejas con balón solo, porque ahora si es el tronco, o de aproximal, yo creo que con balón solo, el riesgo de reoclusión, no cambia tanto por tener un estén, y si vos tenés una placa mal expandida, con mucha turbulencia, con mucha placa residual, también va a reocluirse, si no está antiagregado doble. Voy a contestar yo, porque los chicos tienen un poco de miedo, Fernando, mañana tienen que ir a trabajar ahí al IBA, y no, no, no les gusta. Difícil convencer a un humano, bueno, a vista me pasa en mi centro con Bendis también, de hacer una angioplastia con balón, pero este es el paciente que uno trataría de hacerla con balón, y dejarla en la arteria lo mejor posible, si tuviera una hemorragia mayor, o si no tuviera datos de lo que tiene el cerebro, y está afectando una hemorragia, y está afectando una hemorragia, yo sé que a ustedes les cuesta mucho, y también te digo que las oclusiones agudas, el angioplastia con balón, vos sabés, eran en una época donde los antiagregantes no eran lo que son hoy, incluso la terapia que hacíamos por vía oral, no existía el ticabrelor, no existían las drogas que hoy existen, con lo cual la posibilidad de una oclusión aguda es menor, y si existe una oclusión aguda, tenés la sala de hemodinamia en tu centro, entonces, ¿por qué no una angioplastia con balón, con buen resultado, símil estén? Yo creo que la reoclusión, digamos, de tanto un estén, como una angioplastia, tiene un riesgo muy alto, y por eso es que, en un paciente, que va a tener que estar antiagregado, insisto en el concepto, es dejar la arteria abierta, porque eso es lo que lo está matando al paciente, este paciente tiene la DEA tapada, muy proximal, que le está generando unos cambios en el héctoro tremendos, supongo que no será el tronco, porque si no estaría comprometido hemodinámicamente, y este paciente, si no queda bien, y no le aseguro que la arteria no se reocluya, dentro de las 24, 48 horas, se puede morir, pero entiendo que es un tema controvertido, y está todo bien estar charlando, porque nadie tiene la verdad absoluta, la verdad, esto no es, no podía volver a trabajar. No, pero para vos, Fernando, lo digo, para vos has dicho, que una cosa, y yo me acuerdo cuando en algún momento, vos mismo propusiste, que en algunos casos, que a los pacientes se les podía hacer tromaspiración, o hacer la engeplastia con balón, y al día siguiente, la verdad es cuando estuvo toda esa hipótesis, del TANAMI DIFFER, que se hacía la engeplastia el día siguiente, que muchos de esos pacientes, a lo mejor no necesitaban ni siquiera el STEM, porque tenían poca plata, poca plata no, poca placa. Tampoco, hay de esos casos también. Eso habrá sido un lapsus, un psicólogo, si haces un plato conmigo, no, busca placa. Entonces digo, yo no digo que el señor va a quedar sin STEM de por vida, va a quedar sin STEM un tiempo, hasta que se solucione su hemorragia mayor, eso sí iría a favor de Ernesto, hacer engeplastia con balón, en ese hipotético caso, que acá oportunamente planteó Jorge. Hay una cosa que Rodrigo mencionó al principio, es un continuo el aprendiendo, así que lo que yo te pude haber dicho, hace tres años atrás, yo seguí aprendiendo y voy a seguir aprendiendo. O sea que esto es un continuo realmente, y por eso que hubo un momento donde este concepto estaba, porque además cuando vos pones un STEM en una arteria, los pacientes que tienen un infarto están vasoconstraídos, vos quizá le pones un STEM más pequeño de lo que es el diámetro de la arteria, hay algún raciocinio de utilizar unos STEM autoexpandibles, como para que se vayan amoldando al tamaño real de la arteria, como que hay alguna teoría alrededor de esto, no digo que sea descabellado, es algo que en la práctica es raro que a vos una arteria te quede tan bien que te quede tan bien. Sí, yo para agregar una cosita más a eso, pensaría primero, uno puede en el momento decidir un vaso tercio medio distal, un balón, podría pensarlo, un vaso principal o secundario de fino calibre, no dejaría nunca el tronco, por más que, o la de A proximal, o este un de de A, o este un de circunfleja sin STEM, creo que haría que el castellón estén claramente. Bueno, seguimos, y seguimos mostrando nuestra realidad, nosotros de la guardia, esta es la camilla, usamos esto para llevar a los pacientes a la unidad coronaria, que tiene una velocidad máxima, es un carrito de golf, claramente, tiene una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, y entonces a partir de acá nos aceleramos, el paciente evoluciona, con hipotensión arterial, sudoración, disnea, profusa, y entonces decidimos llevarlo automáticamente a la unidad coronaria, y ahí sí presionamos enfáticamente a la gente para que nos libere la sala, le suspendimos la nitroglicerina, y este es el planito para que ustedes vean, acá está la guardia, esta es la entrada al hospital Rivadavia, esto es la calle Las Heras y Austria, Bueno Melo, acá hay 100 metros de distancia, y este carrito de la guardia recorre esto, viene por acá, viene por acá, y acá está la unidad coronaria, la guardia, la unidad coronaria, y a partir de ahí, sube al segundo piso, donde está en el mismo piso, la sala de Moinamia, y la unidad coronaria. Lo que siempre le pido al camillero, es que no haga esto, por favor, porque vamos a tener un grave problema, y lo que sí tengo, es un monitor de traslado, que es cardio de fibrilador, entonces generalmente lo usamos, en la mayoría de estos casos. Afortunadamente, y esto ha pedido la doctora Rosina, hubo una fumata blanca, y apareció de Moinamia, ahí vemos la sala, está liberada la sala, acá teníamos 70 minutos, en totales, y acá estamos haciendo el cateterismo, de la arteria coronaria derecha, fíjense, que no parece presentar lesiones significativas, pero sí se ve circulación colateral, hacia la arteria coronaria izquierda, acá estamos, ya esta es la lesión del tronco, inicialmente, que tiene muy poco flujo, está subtotal, acá se lo ve desde otra proyección, y pasamos un primer wire, que fue a la diagonal, después, un segundo wire, que fue hacia la arteria descendente anterior, eso fue, digamos, al acecho, porque fuimos pasando rápidamente, en este momento, como ustedes ven ahí, estaba bradicárdico, con mala mecánica respiratoria, esta es la imagen inicial, acá pusimos un estén directo, desde el tronco, 4, 4, 0, 24, hasta el ostium de la edad proximal, y después un segundo estén de la edad proximal, hacia, un poquito después del tercio medio, ahí se ve la diagonal, que tiene buen flujo, acá logramos estabilizar al paciente, pero perdimos la arteria circunfleja, entonces, recanalizamos, con un wire, hicimos una angioplastia, con balón, de la arteria circunfleja, y este es el resultado final, el paciente, muy lágricamente estable, se compensó, no tuvo posteriores dolores, y la angioplastia la hicimos en total, a los 120 minutos, perdón, a los 10 minutos, tiempo por tabalón, a los 10 minutos, este es el inicial, y el posterior, y acá les preguntamos, que otra, desde el punto de vista, de la hemodinamia, si hubiese hecho solo angioplastia de tronco, hubiese dejado así nomás la circunfleja, la hubiese intentado, recanalizar, si le hubiesen, al resto del panel, si hubiesen indicado, revascularización de urgencia, CRM, si le hubiesen puesto un balón o no, y si lo restaurarían a las 24 horas. Con respecto a la angioplastia, me parece bárbara, estuvo muy bien hecha, muy rápido, creo que es lo que charlábamos, ¿no? Es un tronco tapado, y el carrerol a bordo, nos ayuda a tener una angioplastia más segura, usaría todo, 2B3A, si estuviese, con dudas del tiempo, digamos, paciente a sudoroso, es probable que no esté, el efecto del, de latinoapiridina, y, y, en este tipo de casos, usamos 2B3A, eh, sí, asistencia circulatoria, es algo que uno consideraría, la verdad que, consideraría, con un OBS tronco, y siempre nosotros usamos la arteria radial, para acceder a todas las angioplastias, pero este paciente, sudoroso, etc., el balón de contraposición lo usaría, y acá en Argentina, uno salta, el soporte circulatorio del balón, a E, como así, que como que no hay nada en el medio, pero el balón, creo que lo hubiese usado, es cierto que al final, lo lograron muy rápido, y probablemente la presión estaba bien, pero es un paciente de una angioplastia, tan, tan, de tanto riesgo, que hasta se lo dejaría, al balón, durante horas, hasta asegurar que el paciente esté bien, y bueno, no pensaría en cirugía, agudo. Comentarios, ¿alguno otro? A mí me gustaría saber, ¿cuál es tu experiencia? Y, sí, 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 más que nada, para ver si a este paciente, considerarías la posibilidad de mandarlo a cirugía, o ponerle un balón, y también algo que no se plantea mucho, que yo, lo veo en la experiencia del trabajo a diario, digamos, es si uno tendría, o sea, ahora ya sabemos el paciente, lo conocemos, sabemos que tiene un infarto con elevación del ST, que lo vamos a estudiar, que tiene lesión de tronco, ya está encaminado, pero, antes de todo esto, me hubiese gustado saber, quién de ustedes, hubiese utilizado, si es que tiene disponible, un eco, no para demorar el diagnóstico, ni el tratamiento, sino para ver si además había alguna complicación del tipo mecánico, que lo ayudara a hacer algún tipo de otra intervención, o asistencia, para compensarlo hemodinámicamente, ¿no? Bueno, yo coincido con el manejo del angioplasto de tronco, es lo que hubiésemos hecho nosotros, creo que el eco se impone, me parece que el eco, me gustaría ver, de qué territorio estoy hablando, de qué está descompensado, el shock es solamente cardiogénico, si es mixto, y creo que me gusta el balón, a mí me gusta el balón, por más que la evidencia hoy, me parece que el balón, quizás se hizo ese esfuerzo, por lo menos 24 horas, lo que no hacemos, es poner el balón sin el suangán, nosotros, si ponemos el balón, queremos tener clara la hemodinamia, y lo que sería además con un suangánico. Bueno, yo, Fernando es mi jefe, pero, creo que hubiese puesto el balón, si hubiese sido la terapéutica inicial, ni bien se entra a la sala, digamos, creo que el paciente todavía no está en shock, digamos, tuvo algo de tendencia a la hipotensión, y sudoración, pero todavía no tiene drogas sinotrópicas, ni siquiera, por lo tanto, creo que todavía falta un escalón antes del balón, y creo que si hubiese empezado la angioplastia en ese momento, hubiese terminado la angioplastia, y si me iba bien, no le hubiese puesto el balón en ese momento, probablemente, hemodinámicamente, una vez abierto ese tronco, vaya a recuperarse bastante rápido, no sé puntualmente qué pasó, pero, creo que, eventualmente, no hubiese sido necesario, si la angioplastia se hacía rápido en ese momento, y si no puse el balón de inicio, si el paciente hubiese llegado claramente en shock a la sala, hubiese puesto el balón de contrapulsación, y después el catarismo diagnóstico, y ahí sí, lo hubiese dejado seguro un par de horas después del procedimiento. Con respecto al eco, creo que, en todo paciente en shock cardiogénico, el eco es mandatorio, digamos, o sea, es, obviamente no es algo que tenga que demorar, el estudio invasivo, pero sí es algo que hay que hacer lo antes posible, incluso dentro de la sala modinámica. El balón, no, me parece que en este caso, el balón, el balón no sirve cuando se pone sistemáticamente en la función cardiogénico, y encima se pone tarde, como se puso en los estudios randomizados. Me parece que el balón, para mejorar la perfusión coronaria en un paciente con características, yo creo que diría casi siempre, Pablo. El segundo punto es que el concepto que vos traes siempre, que es esto de shock team, y a pesar de que, no sé si el paciente estrictamente está chocado o no chocado, ahí es donde me parece que uno tiene que tratar de tener aceitado todo esto, que es las posibilidades de soporte para un paciente que se puede complicar como este. Este paciente puede necesitar asistencia circulatoria, la probabilidad de que uno se pueda ayudar con una guía de medición hemodinámica con un SWAN también está, y el eco debería ir a la sala, si está disponible en el mismo momento en que subimos al paciente. Mientras vos estás poniendo el introductor, yo debería estar mirando el eco y decir, ya, esto es todo a la cara anterior, no hay ninguna comunicación mecánica, y después con respecto a lo de cirugía, debe haber algún caso que nos ha pasado, pero no este, o sea, si el paciente tiene esta injuria, de repente sube a la sala a los 70 minutos, ya no tiene injuria, tronco colgado es un paciente, chocado es otro. Bueno, avanzamos. Este es el electrocardiograma posangioplastia, fíjense que, bueno, niveló el ST, se estabilizó también el ST de la cara inferior, bueno, todo el infra del ST niveló, no estaba taquicárdico, el paciente tuvo una respuesta hemodinámicamente muy clara, muy rápida, después de abrirle del primer ST del tronco, que fue un ST con droga, y nos dio un poquito más de tiempo para hacer la segunda engeoplastia del ADA, intentar recanalizar la circunfleja que lo pudimos hacer. El post-procedimiento evolucionó favorablemente en el post-procedimiento inmediato, y se compensó automáticamente en el bienísimo la angioplastia del tronco. Este es el eco al posterior, que le quedó una quinesia septal medio apical, la apical anterior lateral, con un pequeño neurisma apical sin trombo, con una FEI del 51%, y disfunción diastólica leve, y quedó medicado con aspirina, bueno, el ticagrelor, le dejamos el primer día 20 miligramos de pulsemida, porque le escuchábamos unos rales vivasales, la semana antes de alta se lo habíamos suspendido, en alapril, ranitidina, bisoprolol, atorbistatin 80, y la medicación para anticonvulsivante. Eh... Con respecto, bueno, esta es nuestra sala, es nuestra realidad, es lo que tenemos, es con lo que trabajamos, y bueno, algo de la Cleveland Clinic, probablemente Laura nos ayudó, y bueno, finalmente lo que quiero transmitirles, es que preguntarles si todavía tienen, todavía tienen ganas de seguir aprendiendo, y si creen que este simposio impactará, a la hora de diagnosticar y tratar a sus pacientes, y haciendo un seguimiento, la ambulancia lo trajo a nuestro centro, que era un centro con hemoinamia, tiene super ST, nos transformamos sin hemoinamia, teníamos que hacer la angioplastia antes de los 90 minutos, lo hicimos a los 120, pero bueno, el paciente evolucionó favorablemente, y bueno, debemos seguir buscando la utopía, ya que nos permite seguir avanzando, sobre todo en el lugar donde uno trabaja, en su centro, así que bueno, muchas gracias.